Que lejos por mares, campos y montañas y a otros soles miran mi cabeza cana Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada Mi cabeza cana a los años perdidos Quiero hallar los viejos borrados caminos Nunca vi Granada, nunca vi Granada Dadle un ramo verde de luz a mi mano Una rienda corta y un galope largo Nunca entré en Granada Nunca entré en Granada Que gente enemiga puebla sus adarves Que en los claros ecos libre de sus aires Nunca vi Granada Venidos que nunca fuisteis a Granada Hay sangre caída Hay sangre caída, sangre que me llama Y sangre por los mirtos Y agua de los patios Nunca entré en Granada Nunca entré en Granada Entraré en Granada Si altas son las torres Entraré en Granada Nunca entré en Granada En Granada Un saludo 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 Un saludo